Aquí fue donde perdimos a Killa. Trata de encontrarla. Mis Scanners detectan algo poderoso que ha estado acumulando energía mágica. Así que ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dan, he preguntado por ahí y han visto a Killa en un club nocturno. Por algún motivo han declarado el toque de queda en la zona. Así que ten cuidado. No queremos más problemas. ¡Alto, por favor! Enséñeme su tarjeta de socio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!